Gracias por permanecer en sintonía con nosotros, de verdad estamos muy agradecidos. Y ahora vamos a ver qué opinan nuestros vecinos sobre qué es la identidad sexual. Es cuando tú te identificas, ya sea siendo mujer o hombre. Es cuando nosotros estamos seguros de quiénes somos, o sea, hombre y mujer. La diferencia entre niño o niña, o sea, qué significa para una niña, o sea, la diferencia. Qué significa para una niña ser una niña y para un niño ser un niño. La identidad sexual es algo que uno se identifica, por ejemplo, hombre, el hombre y la mujer. La identidad sexual es saber qué sexualidad tú tienes, si eres femenino, masculino. O bisexual, heterosexual, etc. Es como cada quien se define a sí mismo en el aspecto sexual. La manera en la cual nosotros pensamos acerca de nuestra sexualidad. Bueno, por identidad sexual yo entiendo lo que viene siendo ya ser varón y ser una niña, así sucesivamente. Sin importar si tú eres hombre o varón, como tú, si tú eres mujer o hombre, como tú te vayas identificando siendo mujer, si tú dices, ah, bueno, yo soy un hombre, tú te identificas como eso. Pienso que es como el criterio que tenga cada ser humano de sí mismo acerca de su sexualidad, lo que quiera, lo que sienta de sí mismo. Para mí la identidad sexual es cuando una persona tiene definido si le gusta a una persona de su mismo sexo o no, hombre o mujer. Cuando una persona se considera, independientemente del sexo que sea, atraído por un sexo en específico, o sea, yo como hombre me puedo sentir identificado hacia otro hombre. O en mi caso, como soy heterosexual, hacia una mujer. Para mí la identidad sexual es el gusto de una persona reflejada hacia algún sexo determinado, ya sea hombre o mujer. Bueno, pues se evidencia lo que al principio, Mayra, conversábamos con Gina de que hay confusión en esto y que es necesario esclarecer de qué se trata realmente la sexualidad. ¿A qué va concretamente? Y eso que nos decía al principio Gina, que bueno, la identificación de hombre y mujer, me parece que es por ahí que debemos ir. Correctamente. No tiene nada que ver con que si es homosexual o no es homosexual, sino más bien con un proceso natural que se debe dar sanamente en todas las familias, con todos los niños. Excelente. No tiene por qué ser un tema. Exactamente. Entonces ya para finalizar, Gina, ¿qué consejos, cuáles consejos tú les podrías dar a aquellos padres que todavía le queda la dudita, ¿verdad? De qué es la identidad sexual y cómo podemos ayudar a nuestros niños a crecer sanamente, a identificar sanamente su identidad sexual. Por supuesto. Yo necesito escuchar de voz autorizada cómo yo puedo ayudar a mi niña o a mi niño, en el caso que lo tuviera, solamente tengo niña, cómo la puedo ayudar a que su identidad sexual sea la correcta, sea la que es. Bueno, básicamente impulsándola, ¿no? A que vea un modelo en la identidad sexual que le corresponde. Si es varón, que vea un modelo en papá y que se acerque a papá. Eso no significa que se va a divorciar de su mamá y la va a abandonar. Que muchas madres a veces sobreprotegen al niño porque dicen, es mío, papá no lo sabe cuidar. Bueno, hay que permitir que haya un enganche, papá e hijo, para que se dé una sana identificación sexual. Lo mismo con las niñas. Las niñas, no es que papá no debe participar, los dos deben participar activamente en el desarrollo de sus hijos. Pero sí en la niña que comparta con mamá, que esté en el grupo con las amigas de mamá porque ella es hembra como mamá. O sea, debe existir ese coloquio donde se dé esa conversación y que se refuerce esa identidad. No todo el tiempo porque tampoco es algo que le vamos a estar haciendo mucho énfasis, pero cuando se dé la oportunidad el niño siempre pregunta, ¿y por qué yo soy varón? ¿Y qué es lo que tienen los varones que no tienen las niñas? No escandalizarse por ese tipo de preguntas, sino responderlas de forma natural, dentro del marco de su edad. O sea, no tenemos que dar muchas explicaciones. Los niños muchas veces cuando están pequeños se conforman con respuestas sencillas. Y siempre que él tenga la duda, pues acercarse a alguien que pueda acompañarles en este proceso, un terapeuta, un psicólogo, un consejero de nuestra iglesia, por ejemplo. Y ahí vamos a encontrar el camino para darles más herramientas y poder lograr esa identificación sana. Tú sabes Gina, que una vez mi hija me dijo que ella sabía cuál era la diferencia entre la hembra y el varón. Y yo le dije, ajá, ¿cuál? Muy temerosa, claro. Por si acaso. Claro. Y ella me dijo, oh, que las hembras tienen el pelo largo y los varones tienen el pelo corto, porque el papá no tiene cabello en la cabeza. Entonces, yo dije, así mismo, muy bien. Porque tenía como tres años, ¿verdad? Entonces ya después, más o menos en el colegio también nos están ayudando mucho a los padres en cuanto a lo que es hembra y varón, y eso para mí de verdad, esa educación que se le da en el colegio, esa buena educación, de verdad no tiene precio. Bueno, pues por ahí vamos a reforzar esa diferencia, Gina. Claro. Con esos consejos tuyos, vamos a trabajar, vamos a ponerlo en práctica, y a ver qué podemos sacar, Mayra, nosotros como padres de todo esto, y ayudar a esclarecer a nuestros hijos sobre su identidad sexual. Y miren, no se vayan, por ahí viene un segmento muy interesante que vamos a tener con otro especialista más, Edra Noemí Vázquez, está con nosotros por ahí, y vamos a seguir abordando este tema. Mientras, despedimos a Gina. Gracias, amiga. Muchas gracias, Gina. Nos vemos la próxima semana. Si Dios quiere. Así sea. Ustedes continúen con Academia de Padres.